hola chicos bueno recientemente hemos ido actualizando todo lo que es la documentación del módulo de bing vale en la versión 16 pero me gustaría un poco viajar con ustedes y mostrarles las diferencias o sea las ventajas que tiene usar pin en la versión 16 vamos a ver cómo se desempeña la versión 14 contra la versión 16 con el módulo de bing vale como ya de ustedes deben conocer o deben haber visto en muchos vídeos o 16 nos trae varias ventajas dentro de ella que por supuesto corre mucho más ligero sea una base de datos son manejo de la base de datos que ocurre súper más ligero vale entonces dentro de esas ventajas vamos a ver cuáles tenemos dentro de bing vale entonces que hay de nuevo en bing vale bueno primero bing y bing 16 en la versión 16 incluye tres nuevas formas de crear presupuesto actualmente la versión 14 solamente teníamos las clásicas las tres versiones de manual desde una importación o desde una plantilla que teníamos allí el sábado usando de presupuesto en una plantilla vale hoy estamos incrementando acá construir un presupuesto fíjense construir un presupuesto desde un pedido de venta teniendo en cuenta criterios que pongamos un pedido de venta pues ya podemos prácticamente generar un presupuesto dentro de bien convertirlo en un presupuesto bing vale luego tenemos también desde una plantilla inteligente hemos creado una plantilla inteligente que es configurable con ciertos parámetros y variables y en función de eso pues vamos a crear un presupuesto también con muy poco espacio vale y luego también tenemos crear presupuesto desde una lista de b o q o sea una lista de cantidades donde nos va a permitir un poco más esta integración con otro software como revi al chica autocad o cualquier otro software de diseño vale importante porque me dirán bueno en la versión 14 también trabajamos con plantillas y también trabajamos con revi sí pero trabajamos con revi sólo para actualizar un presupuesto vale no para crear un presupuesto nuevo como se hace ahora vale es la ventaja en todos estos temas estamos hablando evidentemente si ya tiene un vídeo ya tiene una explicación lo pueden buscar en el canal vale pero igual vamos a ir tocando los en próximos vídeos me tocando algunos detalles de cada uno de ellos vale otra ventaja se vincula más ya a la metodología bin vale se introduce un poco más cercano a la metodología bin mediante la integración de los precios unitarios vale con que con precisamente con las listas de cantidades b o q y con red vale porque con los precios unitarios precisamente por lo siguiente una vez que incorporamos el tema precios unitarios que sí que es verdad que ya están en la versión 14 pero ya en la versión 16 le incluimos el código bin vale ese código bin que es por el cual vamos a referenciar por las listas de cantidades que vengan de b o q el código que venga esa lista cantidad o una exportación de red y con el método tradicional de red y que exporta con un fichero txt vale esa es la vinculación que vamos a tener para construir un presupuesto no para actualizar lo que ya tenemos y que lo vinculamos porque es de cierta medida porque le pusimos los códigos y demás no no tenemos unos precios unitarios creamos nuestra propia base de precios unitarios con los códigos bin y una vez que tengamos una lista b o q o una lista exportada de red con esos códigos pues la importamos y se construirá un presupuesto completo vale y luego tenemos también el incremento de una base de datos de precios unitarios vale piense importante esto una base de datos de precios unitarios qué significa esto que tenemos en la nube vale guardado por ahí en algún lugar una base de datos que hemos creado con precios unitarios vale en este caso tenemos 95 precios unitarios actualmente vale que solamente con un clic van a poder una vez que tenga la base de datos de bien por supuesto tenga el módulo y pues con un clic van a poder descargarse esa base de datos de precios unitarios que tenemos allí que tiene las actividades básicas para una reforma o el trabajo en una vivienda vale claro que se pueden crear muchos más y que vamos a seguir incrementando mucho más es cierto pero bueno ya hoy contamos con esa base de datos que tampoco la tenía la versión 14 vale pues los dejo con esas ideas y el próximo vídeo veremos un poco más a detalle esto que le estoy comentando vale